Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo un vídeo que vais a flipar. He pedido una recopilación de youtubers famosos que juegan CSGO y vamos a descubrir qué youtubers juegan CSGO y también su nivel. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver sus jugadas. ¡Let's go! Y vamos a ello, vamos a ver esos youtubers que juegan CSGO. Tengo muchísima ilusión de descubrir alguno. De hecho, ya estamos viendo a les el capo. Yo sabía perfectamente que a les el capo jugaba CSGO. De hecho, creo que intentó llegar a un rango y luego paró de jugar. Le estamos viendo en el antiguo nuke. El otro día, por cierto, escribió que tiene otra vez el gusanillo de jugar al counter. Vamos a ver cómo lo hace. Hay una cosa que sí pienso que hace bien y es utilizar el M4-1S. ¿Ojo? ¿Ojo? ¡No te creo! ¡Ah, tío! ¡No te creo, Alex, tío! A mí se le ha pasado. ¡Oh, Robles! Sé que juega. Porque he visto algún vídeo de Stars que juega con él. Y supongo que jugar con Stars, evidentemente, le está dando más nivel. Esperen que tienes buenos, Robles, ¿eh? Aquí, por ejemplo, le vemos más nivel a Robles que él es el capo. Muy bien, Robles. ¡Oh, oh, oh, oh! Muy bien. ¡Haz un caso a través de las MOU, bebé! No me mueran los argentinos. ¿Este quién es? ¡Poloncho! ¿Qué? Este no sé quién es. No sé si lo conocéis vosotros, pero no sé quién es. Tiene M4. ¡Uh! ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora sí. Creo que... ¡Uy, 8! ¿Por qué? ¿Cómo? Ah, que está jugando Danger Zone encima. ¡No! Te lo has comido, ¿eh? Te lo has comido. ¡Yo lo he matado! ¡Yo lo he matado! Con el jump shot. Intenta matar al rey, pero ¿qué hace? ¡Worth it! Vale, coge el MP9. Muy buena arma para Danger Zone. Muy buena arma. Y ahí le tiene. ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! No lo hace mal, ¿eh? No, no, no. Estoy un poco nervioso estas cosas. No, Pepe Blizzard no la coja. Es malísima el Pepe Blizzard. Vale, el M4. Ahora queda uno. Míralo. Ah, mira. Me parece que Ocho jugaría cuando salió el Battle Royale de Danger Zone. Corre, corre, corre. A Ocho no le sigo mucho, así que no sé exactamente qué juego. Le veía más en su faceta de... Cuando hacía los vídeos, eso, que no tiene nada que ver con videojuegos. Tampoco se definirá el contenido de Ocho. La verdad, es puto loco. Vale. ¿Le tiene ahí? ¿Le está oyendo? Ahí le tiene, bueno, Ocho. Le tiene que matar facilísimo. ¡Vamos! ¡Pero si...! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! No me juegas que eran bots, ¿no? ¡Pero vamos a ver! ¡Era persona! ¡Eso no! ¡Era persona! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! Juega a counter, sé que juega a buen nivel, el prank que tiene que terminar con Isma, que es jugador de Fortnite. Coincidí con Isma y Lolito en la Katowice del año pasado. Hubo una movida de Fortnite. Como sabéis, evidentemente está la Interaction Master de CSGO. Vamos a ver. ¿Arriba? Lolito ahí con la P2000. Yo, como sabéis, no soy muy fan de la P2000. Pero en Rakos Bajos entiendo que se utiliza también la P2000, la M4-1-S. ¿A dónde vas? Son armas más fáciles, la P2000 tiene más balas, evidentemente que la USP. ¿A dónde vas, cerro? Robly juega bien. O sea, lo hace bien. Uy, a eso casi le da. Vale, le han hecho el plant de la bomba de A. ¿A dónde vas? Le he vuelto ese que más me ha sorprendido. O sea, supuse... ¡Ah, qué pena, tío! ¡Qué pena! Lo ha hecho bien. ¡Uh, Rubius! Vamos a verle. Con él he jugado. ¿Está bien ahí el tapeíto? ¿Está bien? ¿El prime? ¿El tapeíto también? Ahí, como habéis visto, lo ha hecho bien porque ha tapeado en vez de utilizar un spray. Que se hubiera ido su poca cuenca. Vale, bien. ¿Lo ha visto? ¿Lo ha visto en CT, no? Dice que es el AWP. Vale. Pero claro, tiene que coger la bomba. ¿Quién coño ha dejado la bomba ahí? No, no tiene la bomba, claro, joder. ¡Acuenta ahora! Eso es una cagada, tío. Vale. ¿Está bien hecho? Coge la bomba. A ver, supongo que ahí le tendría que pusear el CT. Ya por las alturas que vamos. O sea, como la plantea... Sí, le da tiempo. Le da tiempo. Le da tiempo. Dos segundos te sobran. De hecho, hasta tres. Vale, se esconde aquí. Buena posición si es una AWP. El único problema aquí es si le viene por negro. Si le viene por túnel es una putada. Yo, dado lo que tarda, efectivamente. Le ha dejado súper low. Voy a agotarle, voy a agotarle. Aquí yo le... No, yo no lo... Bueno. Vamos a ver cómo lo resuelve. Pero aquí hay que salirle... Exacto. Lo que acaba de hacer. Lo que acaba de hacer es perfecto. Perfecto lo que acaba de hacer. Uy, no tengo dinero. Bueno, ese clip. Me lo habrán puesto de troleo. Porque este es el clip más famoso de Counter Strike de Twitch España. O sea, pero de sobra. Y la ha hecho Alex el puto capo. O sea, rompeame la AWP. Es que los putos rusos. Los latinos tenéis a los brasileños. Pero es que vosotros no conocéis a los rusos. Creo que han faltado bastantes youtubers. Pero vamos a dejar aquí el primer episodio de youtubers famosos que han jugado CSGO. Espero de corazón que os haya gustado. Si queréis más capítulos. Si queréis descubrir más gente famosa que juega CSGO. Reventad el botón de like. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.